Buenas noches. Como integrantes del Círculo Podemos de Cierral, realizamos las siguientes preguntas. Primer punto. La Constitución española, en su artículo 47, dice «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho». En su artículo 35, «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo». Y en su artículo 43, «Se reconoce el derecho a la protección de la salud». De acuerdo con los derechos referidos en los artículos mencionados anteriormente, primera pregunta, «¿Qué recursos ofrece el Ayuntamiento de Ciudad Real a las personas que viven en la calle, alojamiento, ducha, comedor social, etcétera?». Segunda, «¿Qué mecanismo utiliza el Ayuntamiento de Ciudad Real para la inserción sociolaboral de aquellas personas que tengan escasos recursos económicos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión?». Segundo punto. El Ayuntamiento de Ciudad Real pertenece a la red de ciudades de acogida para refugiados sirios. Primera, «¿Cuántos refugiados en número absoluto ha acogido el Ayuntamiento de Ciudad Real desde que está en la red de acogida para refugiados?». Segunda, «¿Qué medidas lleva a cabo el Ayuntamiento para la inserción de los refugiados en Ciudad Real?». Tercera, «¿Existe dotación económica dentro de los presupuestos de 2017 para una posible acogida de refugiados?». En caso afirmativo, «¿Cuál es su cuantía presupuestaria?». Tercer punto y último. En relación con los altos cargos y asimilados en la Corporación Local de Ciudad Real. Primera, «¿Cuántos altos cargos y asimilados costa actualmente la Administración Local de Ciudad Real en número absoluto, incluyendo los miembros de la Junta de Gobierno local, aquellos designados mediante procedimientos de libre designación, así como también los existentes en los organismos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de ellas?». Segunda, «¿En relación con la pregunta anterior? ¿Qué puestos ocupan dichos altos cargos y asimilados? ¿Cuáles son sus funciones y cuál es su retribución?». Se ruega una descripción pormenorizada. Tercera y última. «¿Cuál ha sido la disminución o aumento en números absolutos, datos cargos y asimilados que constan la Administración Local y Ciudad Real en relación con el Gobierno local anterior?». Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Para contestar la primera y la segunda pregunta, tiene la palabra la señora Hinojosa. Pues muy buenas noches. Agradeceré el interés por la acción social y por esta concejalía. A ver, te cuento. Las personas que viven en la calle en estos momentos, como todos saben, tenemos un convenio con Cáritas para el mantenimiento del centro de Jericó de 41.000 euros para este año. En ese convenio para el mantenimiento del centro, ellos prestan estos servicios. Las personas que ahora mismo viven en la calle pueden ir a dormir tres días como máximo seguidos si no quieren abandonar la calle e incorporarse al programa que sí se les ofrece desde Cáritas. Los apoyos que hacemos normalmente es para la inclusión de estas personas en la sociedad y para abandonar la forma de vivir en la calle sin recursos, sin tener garantizadas la alimentación, sin tener garantizado absolutamente nada. Desde este equipo de Gobierno lo que procuramos es este convenio hacerlo. Ahora, con la ola de frío que estamos teniendo y durante todo el invierno, cuando las temperaturas bajan de 5 grados, antes era desde cero, lo ampliamos a petición de Cruz Roja porque a partir de los 5 grados el cuerpo empieza ya a correr riesgos con determinadas enfermedades asociadas. Entonces, lo que se hace es, dentro del plan del frío en el que está Cáritas, está Cruz Roja, está la policía local y esta acción social, lo que se hace es que Cruz Roja sale todas las noches a la calle con su programa de voluntarios. Les atiende, les da una comida. Aquel que se quiere desplazar, porque esto que no nos olvidemos es voluntario todo, aquel o aquella que se quiere desplazar al centro de Cáritas, el voluntario de Cáritas o la policía, perdón, de Cruz Roja o la misma policía, hace que en un taxi se le desplace el albergue. Si el albergue no tuviera plazas porque estuviera completo, Cáritas desplazaría a una de las personas que han iniciado el proceso de abandono de la calle a una pensión y ahí se alojaría esta persona para pasar esa noche. Así las noches que las temperaturas bajen de 5 y a partir de los 0 grados el procedimiento es el mismo, solo que los desplazamientos en lugar de taxi lo hace y protección civil. El alojamiento y el desplazamiento en taxi lo paga la Concejalía de Acción Social. Es decir, es complementario al servicio que se presta con Cáritas. Por lo tanto, el servicio está cubierto. Es decir, cabe que probablemente en un futuro podamos ir mejorando estos servicios desde el ayuntamiento también con alguno complementario, pero hasta ahora el servicio está cubierto y garantizado. La siguiente pregunta creo que tenía los mecanismos que utilizamos para ayudar a la búsqueda de empleo a las personas que tienen una situación de máxima vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Desde la Concejalía de Acción Social hemos puesto en marcha un proyecto, tenemos otras herramientas, pero este es un proyecto en el que atendemos desde la inclusión todas las áreas. Es decir, educación, empleo, salud y vivienda. Desde cada uno de los centros sociales se ha elegido a cinco familias. Es un proyecto experimental que iremos avanzando. Se ha elegido a cinco familias, desde luego por el equipo de trabajo, y con ellas estamos trabajando con itinerarios de inclusión completos en estas áreas de inclusión en colaboración y coordinación con las entidades que tienen proyectos de empleo específicos en la ciudad, que son Cepaín, Cruz Roja y Fundación Secretariado Gitano. A partir de aquí vamos a ir avanzando a ver qué resultados da. La idea es que consigan las cinco familias normalizar su situación, conseguir la vivienda y conseguir el empleo. Estoy segura que así será porque creo firmemente en estos proyectos de inclusión. Además, le tengo que decir, y esto si me permite, sí que lo voy a leer porque son datos obtenidos desde el INPEFE, no directamente desde mi concejalía. Por otro lado, estamos trabajando, esto sí, en coordinación con el INPEFE y acción social en casos de extrema vulnerabilidad, con el tema de la derivación directa y la atención específica. Desde el INPEFE también hemos realizado el plan de la diputación y dos de la Junta, además de un plan local municipal, un total de 504 personas en situación de vulnerabilidad. Como todos sabemos, los requisitos para acceder a esas condiciones son las que priman. Además, se ha realizado el programa de garantía de más de 55, con 41 mayores y un técnico que también se ha tenido que contratar, también es un empleo. Se ha realizado un taller de empleo para 12 alumnos trabajadores. Además, se tiene una agencia de colocación en la que trabajan esos itinerarios también, en el que están inscritas 6.066 personas. Pueden estar inscritas también para mejoras de empleo, no necesariamente tiene por qué estar desempleado total. Además de otro taller de empleo de Ciudad Real Activa, es decir, y además dos cursos de formación ocupacional para la inclusión laboral, pues es muy importante la formación, el reciclaje, es decir, se está trabajando en todas estas líneas. Seguiremos avanzando porque seguimos avanzando en proyectos nuevos. El empleo es una preocupación y el empleo de las personas en exclusión. Muchísimas más. Muchas gracias. ¿Puedo hacer sobre la primera pregunta? Las personas que me han dicho en el invierno… Sí, bueno, le ha contestado ya lo del plan del frío. Digo, cuando no supera eso menos 5 grados, menos 0, ¿qué pasa con esas personas? Pueden ir a Caritas igualmente, tienen la misma atención. La diferencia es que cuando baja de los 5 grados, Caritas desplaza a la pensión, si no baja de los 15 grados, funcionamos con las plazas que hay. Vale, gracias. Señora Hinojosa, sería la segunda pregunta sobre el tema de refugiados, también es competencia de su área. Vale, sí. A ver, empezamos. Porque el tema de refugiados sí que me gustaría que quedara muy claro, porque no es tan sencillo como parece. Hay una legislación muy estricta a este respecto. Es verdad que nosotros nos incluimos en la red de ciudad acogedora y eso quiere decir que ponemos la ciudad a disposición del ministerio para que se nos tenga en cuenta a la hora de distribuir. A veces hay unos términos que no me gustan mucho, pero son los que son. A la hora de distribuir a las personas por el resto del territorio. Esto depende exclusivamente del ministerio y lo realiza en función de los centros públicos que tiene o bien los concertados con distintas entidades. Las entidades que han optado a proyectos para acoger a refugiados han sido Cáritas, perdón, Cruz Roja, Cepaín, espera que hay una, que no me acuerdo el nombre, un segundo. Vaya, por Dios. Crear, CEAR, perdón, Cruz Roja, Hacen y CEAR. Aquí en Ciudad Real, ahora mismo, Cruz Roja cuenta con 120 plazas, 40 de acogidas, 20 itinerarios de inclusión y otras 20 de autonomía. Son procesos que van avanzando. Las primeras son 40. A partir de ahí van avanzando. Es lo máximo que podría haber ahora mismo en la ciudad. En estos momentos tiene completas las 40 plazas de acogida más 20 plazas que están en proceso de inserción. Y Cepaín tiene 16 plazas, que le gustaría crecer, pero ahora mismo tiene 16 plazas y las tiene cubiertas. Están en proceso de acogida. Es decir, es el ministerio el que dice dónde van. Y las listas públicas que hay solo dicen la fecha que han llegado y el país de origen. Pero no dicen a qué ciudad va a ser su destino. Con esta situación, cuando llegan al proceso de inclusión, lo único que puede hacer el ayuntamiento, que si es la competencia del ayuntamiento, es facilitar esa inclusión. Lo que hacemos es facilitar el acceso a todas las instalaciones municipales, a todas las actividades de forma gratuita durante un año. A partir de ese año se valora si la situación sigue siendo o es una situación precaria. Pues becados, como el resto de ciudadanos, realmente no hay ninguna excepción con ellos. La excepción es que para todos normalmente se suele pedir el empadronamiento y con las personas refugiadas no se hace. Se valora de manera individual la situación. Preguntabas también si había alguna partida presupuestaria para ello. No hay una partida concreta presupuestaria para atender a las personas refugiadas. Te digo, en las mismas condiciones que el resto. Lo que hemos hecho es facilitar el acceso a los recursos municipales, que eso sí es competencia municipal. Entonces, lo que también hemos hecho es aumentar una partida presupuestaria de 70.000 euros, que había, cuando llegamos, 53.000 reales, 70.000 en presupuestos, a 160.000 en previsión de esta situación, claro, para poder atender las nuevas demandas que están viniendo a nuestra ciudad. Y, bueno, no sé si han visto la pancarta que hemos puesto. O sea, lo tenemos claro con los refugiados. Muchas gracias. Para la tercera pregunta tiene la palabra el concejal de personal, señor Serrano. Buenas noches. En concepto y con la denominación de altos cargos y asimilados, en el ayuntamiento como administración local no existen esos puestos. Entonces, no sé si os referíais a alguna otra cuestión. En cuanto a la composición de la Junta de Gobierno local, estamos los nueve concejales del equipo de gobierno, bajo la presidencia de la alcaldesa, más luego un representante de cada grupo político, más el jurídico del ayuntamiento y el interventor municipal. En cuanto a la disminución o aumento del número de altos cargos, pues, como os decimos, no existe ninguna figura con esa denominación en el ayuntamiento. Sí que, como órganos directivos, desde la pasada etapa a la de ahora, han desaparecido los órganos directivos que eran los directores generales, el de urbanismo y el de recursos humanos. Eso sí que desaparecieron de la época anterior. Pues, muchas gracias. Creo que... Bueno, a ver, no vamos a ir intercambiando preguntas, porque si no, de verdad que yo sé que ustedes han tenido paciencia y que tampoco les vamos a cortar ahora, pero el reglamento estima que ya no se puede intervenir en este debate. De todas formas, se le dará también respuesta, se le llegará por escrito también todo lo que se le ha contado, con lo cual podrán seguir interesando el tema. Muchísimas gracias, de verdad. Pues, llamamos ahora...